¿Todo él está enfermo? Sí. ¿Y está grave? Es que hay que dejarlo unos días en el hospital. Mira, en fin, en fin, hay que esperar y punto. No, igual tienes que tener fe que se va a poner bien. Ay, tú lo quieres mucho, ¿cierto? Ay, bueno, amor, no te preocupes que muy pronto lo vas a volver a ver. Es que eso es otra cosa. ¿Qué? Es que el tratamiento en el que está es muy caro, mi amor. Entonces la plata que me iba a mandar mi familia no lo va a poder hacer en este momento. No la va a poder mandar. ¿Cómo así? ¿Tu familia no tiene la plata para volverte a México? No, en este momento no. Mira, voy a cambiarme, ¿no? No, 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 espérate. Yo me siento culpable. Ay, pero ¿por qué? Pues porque yo no he hecho sino rezar para que no te vayas y yo te lo juro que no quería que fuera de esta manera. Ay, amor, pero no tienes ni que decirme, no, no te... No, por favor, no. Mira, yo sé que me va a doler horrores, pero... Pero con tal de que veas a tu abuelo, ¿por qué no pedimos un préstamo a la corporación? No, por favor, ya. Ay, ya, no, no, no. Ay, amor, por favor, no te pongas así, te lo ruego. Te lo ruego, me vas a partir el corazón. Ay, por favor. Amor, ven, ven, está bien, llora, llora, que aquí estoy contigo, corazón. ¿Y siempre vas a estar? Siempre, siempre, siempre. Tú eres mi vida, mi amor. Tú eres la única que tengo. Todo está bien, ¿verdad? Todo está bien. Clara. ¿Qué pasó? ¿Cómo le fue? Pues, ¿cómo crees que me fue, man? ¿Le creyeron? Si yo le digo a esta niña que yo nací en Urano, que soy mecánico de naves espaciales, me cree. Man, la fe que tiene esta mujer en mí es mi tragedia. De ese delito sí soy culpable. No de todos los que me impundan, man. Pero el de engañarla, el de mentirle, el de traicionarle, el de abusar de su confianza. Sí. Ese sí es mi crimen, man. Hombre, usted no tenía otra opción, Lara. No, no. O sea, no tenía otra opción. No tenía otra opción, no solamente estaba pensando en mí, man. Porque yo estaba demasiado preocupado por ponerme a salvo, que la arriesgué a ella. Digo, oye, es que qué valiente soy, ¿no? Como ustedes dicen, todo un varón. Hombre, no se dé tan duro. A ver, vea, vamos por partes. Usted cuando vino a Colombia pensaba que solo se quedaba 15 días, ¿o no? No, sí. No, pues qué inteligente de mi parte. Pensar que me va a quedar aquí 15 días cuando mis dos socios y mi mejor amigo están en la cárcel. No, qué problemita tan fácil de solucionar, man. No, no. Si yo no renuncié a Rosario, fue por egoísmo. Y he debido hacerlo, ¿o no?